Eduardo Trujillo Flores, el dirigente estatal del PAN, dice que las críticas de Fernando Briviesca contra la elección, contra el resultado de la elección y la victoria de Ramón Lemus son dañinas para la democracia. Escuche usted. Pero creo que no se vale que el día de hoy se hagan señalamientos como lo ha hecho Fernando Briviesca Zahín, donde ha señalado una vez más mentiras, donde señala que el gobernador estuvo en Celaya en el día del proceso electoral, donde señala que estuvieron aquí las fuerzas públicas, donde señala nuevamente el tema de una factura que yo demostré, que además se dio un boletín de prensa del mismo hotel donde se dio el evento, de una factura que jamás se emitió, que no se pagó y que lo señale nuevamente públicamente el medio nacional, es lamentable. Creo que Celaya merece tener políticos de altura, como lo tenemos en el caso de Ramón Lemus Muñoledo, de Vila Paniagua, del mismo Juan Carlos.